Muy buenas amigos y bienvenidos al segundo día de este European Poker Tour Barcelona Poker Festival o lo que es lo mismo, día 1B del Estrellas Poker Tour. Hoy vamos a tener aquí en juego a muchos, todavía muchos más jugadores, muchos más jugadores. Ya nos han dicho que son 770 los que hay inscritos para este día 1B. Entre ellos va a estar, como mínimo que ya le hemos visto pasar por aquí, César Spa. Uno de los que le tenemos perdidos por Londres y de los mejores jugadores que tenemos. Así que él va a estar aquí. También muchos más nombres conocidos. Pero bueno, no serán todos los que son porque hoy también hay satélite para el Super High Roller de 50.000 eurazos y va a haber alguno de los nuestros que se los va a jugar. Como por ejemplo Vicente Delgado Codelza, el Team Pro Online de Poker Stars o Sergio Aido. Así que vamos a ver quiénes van llegando, quiénes optan por seguir jugando satélites paralelos, satélites para el EPT y quién aparece en este día 1B. Además, como siempre vamos a tener a nombres internacionales que ya hemos visto por el casino desfilando como puede ser George Dancer o Michael Mizraki que me ha dicho que va a jugar el Estrellas y el Sharkage. Así que vamos a ver lo que hay por aquí y a quién aparece y quién no. Lo que es seguro es que Leo Margets va a jugar mañana, Raúl Mestre va a jugar mañana, toda la expedición de Duca Poker jugará mañana y bueno, veremos a ver quién viene hoy. Así que no os perdáis nada porque a partir de las 12 te lo contamos todo. Aquí seguimos en el EPT, Barcelona Poker Festival, una maravilla de torneo.